¡Suscríbete al canal! Su belleza y talento, Ninel Conde se ha ganado un lugar en el corazón de los mexicanos. Una prueba de ello es que tan solo en Instagram tiene más de 3.300.000 followers, quienes disfrutan con cada uno de sus posts y no se cansan de decirle lo mucho, que la adoran. Ayer, 30 de noviembre, con motivo de la llegada de diciembre y de las fechas navideñas, Ninel publicó una instantánea, en la que podemos verla al lado de un árbol de navidad de color blanco, que está adornado con moños rojos, bastones de caramelo, osos polares y un tren de juguete. En la imagen podemos ver a Ninel poniendo los últimos detalles de su gran pino, ella sonríe ilusionada mientras mira el gran árbol que adorna su casa. Lo que más ha llamado la atención de dicha postal es el look de Ninel, pues ella aparece utilizando una blusa blanca de manga larga y un ceñido pantalón de mezclilla que resalta sus grandes atributos. La publicación está acompañada por un emotivo mensaje, a través del cual la cantante y actriz afirma que la navidad es una de sus épocas favoritas del año, pues es una temporada llena de amor, buenos deseos, amistad y felicidad. Asimismo, en su post, Ninel afirma que el verdadero significado de la navidad es el nacimiento de Jesús, por lo que hace un llamado a sus seguidores a reflexionar en el amor de Dios, en la vida y en todo el simbolismo que existe en las celebraciones decembrinas. Hasta el momento, la foto supera los 47.000 likes, y entre los comentarios podemos leer que sus seguidores la aman y aprovecharon la oportunidad para dejarle sus más bellos piropos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo se ve Ninel en esta fotografía? ¿Te imaginaba su amor por la navidad? ¡Suscríbete al canal!